Grupo Oro presentan A través de los 80 años Que ayer cumplimos Ayer 4 de marzo Que tuvimos errores Que nos alejamos de la gente Que dejamos de apadrinar Las más sentidas de la población Que la división interna De nuestro partido Fue lo que hizo que perdiéramos La presidencia en el 2000 Y en el 2006 Y estas lecciones las hemos aprendido Y nos están llevando A un momento yo te diría Sin pecar de confianza Iván Si de optimismo Si de unidad Si de trabajo Y si de compromiso con el país Creo que estamos en un muy buen momento En el partido Para retomar Ganar las elecciones del 2009 Donde se va a renovar 500 diputados federales 6 gobernaturas Aproximadamente 500 diputados locales Y 500 presidencias municipales Estoy seguro que el PRI Saldrá fortalecido de esta elección Rumbo a la elección del 2012 Falta mucho todavía Pero estamos trabajando ya Para llegar unidos Y volver a tomar el poder En el 2012 Este tema de la tenencia vehicular Tan llevado y traído En las últimas jornadas En la última semana A nivel nacional incluso ¿Pasa o no pasa Desde la óptica del PRI? Mira, creo que Me parece que es una Decisión electorera Lo digo de verdad Iván Todos quisiéramos Que no pagáramos tenencia Pues que bajara la luz Al 50% Pues que la gasolina bajara Que el diésel bajara Es una posición muy frívola Y muy irresponsable Y yo te diría Que esto lo debimos Haber visto en noviembre Cuando estábamos armando El paquete financiero Porque aquí ya hay Un monto importante Para las entidades federativas Que van a considerar Con el pago En las tenencias Y esto es para salud Para vivienda Para educación Para agua potable Para ecología Y mi pregunta Y lo digo con sinceridad Muy bien Pues no pagamos la tenencia Que ya está considerada En el presupuesto De ingreso de la federación ¿Y quién va a pagar Ese boquete? Ese hoyo Entonces ¿Qué estamos haciendo? Platicando con Hacienda Y diciéndoles Nosotros estamos En la mejor disposición De en este momento Para la sociedad mexicana De que no se pague La tenencia Siempre y cuando La federación Le restituya A cada entidad federativa Lo que va a dejar De ingresar Por este concepto No queremos Entrarle a la demagogia Me parece que Es un juego En momentos electorales Que se vale Pero ya tomar decisiones Que puedan afectar Los presupuestos aprobados Me parece irresponsable Esto fue una producción De Grupo Oro Que se vale ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 ¿Qué es lo que se va a hacer?